Hoy es un día muy especial, y bueno, ¿por qué es un día tan especial? Porque hoy nació mi nieto, Nathan, Nathan o Nathan en inglés, Nathan, y tiene un segundo nombre, es Daniel, o sea, sería Nathan Daniel en inglés. Y nació en el hospital de Lee's Summit, estado de Missouri, Estados Unidos de América, y ahora voy para allá, para el hospital a verlo, porque nació aproximadamente a las 6 y 2 de la mañana, y son las 10 y 18 de la mañana, así que voy a visitarlo, a ver a mi hija, que bueno, dice que tuvo muchos dolores, como 3 horas, dolores fuertes, pero bueno, después nos dio a luz sin ningún problema, por vía natural, y estoy muy feliz, si es el más chiquito, está también Evangeline, que ya tiene casi 2 años, y está Angélica, que creo que tiene 13 meses, y ahora el varoncito Nathan, o Nathan, así que estoy muy feliz, muy contento, y vamos a entrar al hospital ahora de aquí de Lee's Summit, que se llama Truman, vamos para allá, y aquí voy por esta carretera, rumbo al hospital, y ya bueno, falta poquito para llegar a este hospital. Quiero decir que Nathan, Daniel, son los nombres de dos profetas de la Biblia, de la Biblia, dos profetas bíblicos, y bueno, ese es el nombre, así que él va a tener, o tiene ya, doble unción profética, este es un profeta de Dios, por seguro, del Dios Altísimo, Jesucristo, y aquí voy entrando al hospital, allá está a la distancia, y este es el hospital Truman, de aquí de Lee's Summit, y vamos a entrar para allá, a visitar a mi hija, y a mi nieto, y vamos a ver cuál es el área de visita aquí, porque no, la verdad es que no sé, es que la habitación que ya está, a 11.25, bueno, aquí te vemos a Nathan, nació a las 6 y 2 de la mañana, así que estoy feliz, Nathan Daniel, o Nathan Daniel, en inglés, está durmiendo, le echaron ahí un líquido en los ojitos, y aquí lo tenemos, este es el profeta, Nathan Daniel, durmiendo, así que nació hace qué tiempo hija, unas 6 horas, 5 horas, nació a las 6 y 2 de la mañana, son aproximadamente las 11, 11 de la mañana, miren aquí, está haciendo medio puchero ahora, aquí lo tenemos, pesó 7 libras, 3 onzas, y de largo, ¿cuánto, mi amor? 20, 20 centímetros, no sé si es pulgado o centímetro, 20 pulgadas, aquí lo tenemos, aquí a Nathan Daniel, nació, y ahí es tranquilito, tomó el pecho, y ya se quedó dormido aquí, miren, está haciendo puchero ahora, como puchero, se parece a Jenny, un poquito de Jenny, la boquita un poquito a Alfredito, y bueno, ahora está hinchadito, después se va a ver más las facciones, realmente, a ver a quién se parece, verdaderamente, pero se ve que se parece a Jenny, y yo estoy muy feliz, Natán quiere decir enviado de Dios, y qué más, mi amor, y regalo de Dios, quiere decir Natán, el enviado de Dios, y el regalo de Dios, y el regalo de Dios, tiene dos nombres proféticos, de profetas de la Biblia, Natán y Daniel, Natán fue el que le dijo al rey David que se arrepentiera, que estaba en pecado, y bueno, entonces, a ver, esto es el libro de Daniel, que pasó en el tiempo final y demás, y aquí no tenemos, y aquí estamos, por la gracia de Dios, contentos con este regalo, Natán y Daniel, aquí lo tenemos, y ahora hay nación en esta cama, y también respondiendo, mensajes, textos, a la mamá, y ahí está bien, así que la historia fue, que te dio, así empezó a las 11 de la noche, no, las contestaciones empezaron ayer a las, como a las 11 del día, ¿no? Desde la mañana, desde la mañana, 11 de la mañana, no, después se fue incrementando, a las 11 y media de la noche, viniste para el hospital, cuando tenía 5, cuando ya tenía 5 de, 5 centímetros, de dilatación, y de las 3, como a las 6, empezaron los dolores fuertes, y a las 6 y 2, con dos pujos, salió el niño, ahí fueron los dolores más fuertes, como a las 6, llegando en el nacimiento, pero, gracias a Dios, ella está bien, no siente dolor, está bien, la niña, el niño está bien, y Jenny está bien, gracias a Dios. Aquí está el profeta Neita, que se está moviendo, esta ahí sacó la manito, a ver, y aquí lo tenemos, durmiendo, mira como está currucado ahí, ¿cómo se llama esto eso? Suacle, algo nuevo, hay que los niños, lo enredan, para que se mantenga, con, calorcito, aquí hay una vista de, aquí donde estamos, la habitación, allá está, la carretera, y aquí toda la habitación, donde fue, aquí mismo fue el parto, y toda esta habitación, y aquí está Jenny, la niña, la niña. Bueno, estuve ahí varias horas, con el nieto, y mi hija, y así que, ha sido una bendición, ser abuelo, por tercera vez, de un varoncito. Bueno, aquí ya tenemos al profeta Nathan, con ocho meses, en estas fotos, ahí yo le pongo, la gorra mía, para que, para que él la tenga puesta, y a él le gusta, él se pone mi gorra, y demás, juega conmigo, ya tiene ocho meses, y bueno, así que, ya está grande, ya tiene ya el peso, como de un año, que ha engordado, bastante el niño. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, si les gustó, danos un dedito para arriba, y suscríbanse a este, nuestro canal, mi canal, tu canal, nuestro canal, nos vemos en el próximo video, chao, suscríbanse.